Buena onda, bueno, ahora sí, preparate, se terminó la onda, por lo menos entre estas dos parejas, juega por 50 puntos, estamos en el 13, estamos en como anillo al dedo, sí, el programa que te rompe la cabeza, hay que jugar por 4 pasajes a Nueva York. ¿Cuándo comienza esto? 1, 2, 3, a ver si podés. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Eso! ¡Eso, ahí vamos! Más rápido, reina, ¿eh? ¡Vamos, reina, vamos, reina! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, la nena ahí! ¡Muy bien, Janina! ¡Muy bien, Lola! ¡Vamos, Bauti! ¡Ayúdala, mamá! ¡Ahí está! ¡Vamos, reina! ¡Dale! ¡Vamos, las palmas! ¡Ahí está! ¡Muy bien las dos parejas, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy parejo, eh! ¡Muy bien, reina! ¡Bien, Marce, no! ¡Excelente! ¡Parejo! ¡Ay, y ganó! ¡Vamos, que Lola está ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Acaban de ganar 50 puntos! ¡Ay, Lola, la torre! ¡Y Lola, la torre! ¡Impresionante! ¡Impresionante! A ver, la nena no hay duda que es atlética, 15 años, olvidate, la sangre recién empieza ahora, o sea, es una nena, diría el padre, pero vos estás muy entrenada, ¿eh? Soy maratonista. Ya lo sabía, bueno, pero por él la gente lo sabe. ¡Impresionante! Muy bien, ustedes dos también, muy bien, muy bien. Ahora voy a decir algo, Reina, Reina, pero olvídate, volaba Reina. Destreza, ¿eh? Negro, acá el tamaño no jugó a favor, ¿eh? No, pero estoy más rápido, yo... No, no pasaba el aro. No, se me enroscó y... Es tan gigante, parece un rival, guacho, tiene buen físico, ¿viste? Tremendo, tremendo. Que se quedaba agarrado del bíceps en un momento. Sí, sí. Pasen, 50 puntos, por favor, bien, Lola, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero...